¡Fuera! 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 El minuto se cumplió, el minuto de silencio, ahora el himno nacional previo al mítin en la Plaza de Armas de Juliaca. El minuto se cumplió, el minuto de silencio, ahora el himno nacional previo al mítin en la Plaza de Wilco. Es el himno nacional, entonces, que se viene cumpliendo en ese momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. A la incapacidad de este gobierno. ¿Qué quiere gobernar encima de muertos? ¿Qué legitimidad va a tener este gobierno? Si va a gobernar así. cuántos muertos va a tener tanto que se aferra al poder con cuántos muertos va a acabar es lamentable es lamentable el actuar de la derecha limeña que da las espaldas al pueblo de las provincias a este pueblo indignado donde de repente nunca se ha visto proyectos de envergadura en estos últimos años de gestión es lamentable que nuestros hermanos hoy día en Lima están pasando penurias es triste ver esa realidad hermanos y eso indigna y eso es la posición del distrito de Para el por qué está presente en esta plaza histórica haciendo sentir a la provincia de San Román haciendo presencia sumándose en el duelo a los 17 fallecidos y a los 67 fallecidos a nivel de nuestro Perú es lamentable que esta presidenta no quiera renunciar teniendo que conciencia 67 muertos en apenas 60 días de gestión es lamentable es indignante es por eso la presencia de nuestro distrito de Para en esta plaza histórica también este congreso de la república que ya no representa a nadie el día a día vemos cada día se ve una pelea una pelea en este congreso esa indignación es lo que nos hace presentes aquí en esta plaza histórica y pedimos la urgente la inmediata renuncia de la presidenta que no se puede llamar presidenta se puede llamar una genocida que ya no representa a este pueblo peruano a este pueblo oprimido que viva el distrito de Para que viva que viva el Perú que viva Para, Para, Para presente en la lucha 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 Es así, hermanos. Hoy estamos de pie en esta plaza histórica de la ciudad de los Vientos, Juliaca. Seguidamente vamos a invitar al hermano Adel. Entonces vamos a recibir con estas fotos y aplausos, señoras y señores. Así tenemos nuestras banderas, hermanos. Arriba, arriba, arriba. Bien, hermanos, no les voy a decir buenos días porque para nosotros no son muy buenos si no son tiempos de lucha de todos nuestros pueblos a nivel de todo el Perú.